¡Hagamos nuestra la cruz de Cristo! Con un nuevo amor, con un fervor muy más intenso Que nuestra vida sea un lugar donde Él pueda salvar ¡Hagamos nuestro y su corazón! ¡Hagamos nuestra la cruz de Cristo! Con un nuevo amor, con un fervor muy más intenso Que nuestra vida sea un lugar donde Él pueda salvar ¡Hagamos nuestro y su corazón! En la alegría, en la tristeza y en lo más hondo del dolor En el amor, en el amor, en todos nuestros momentos ¡Hagamos nuestro y su corazón! ¡Hagamos nuestro y su corazón! ¡Hagamos nuestro y su corazón! ¡Hagamos nuestra la cruz de Cristo! En la alegría, en la tristeza y en lo más hondo del dolor En la alegría, en la alegría, en la tristeza y en lo más hondo del dolor ¡Hagamos nuestro y su corazón! ¡Hagamos nuestro y su corazón! ¡Hagamos nuestro y su corazón! Soy